Oye, pero ¿tú has visto José? José no, ¿o qué? Mira, cuando te guste Negro Prieto lo voy a ascender, ¿oíste? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas ahí, José Inés? Me fuimos a buscarte a casa, a ver, sé A casa de Lola, Tomás y Esther A casa de Nico, de Jacinto y Andrés ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Responde, papá Que aparezca pronto el quinto y el tres ¿Dónde está?